¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pasa nada, si tus cosas se quedan en una tumba, o sea que... ¡Me salvo! Vaya, son tan tristes las muertes de Minecraft. Anda, ¿y tu tumba? Aquí está mi tumba. Ahí está tu tumba. Me siento tan demoniaco. O sea, estoy a punto chincheto de hacerme caca encima de lo demoniaco que estoy. O sea, estoy por hacerme caca encima, quitarme los gallumbos cagados y escribir en la pared de mi vecino, volveré. Tío, voy a ver si en 20 minutos soy capaz de arrancar el portal de Alfaband. ¿Eh? ¿No creía que pasaba algo? No, es como un pequeño percance. Un pequeño percance, cada vez que dices eso me acuerdo. Hostia, cuéntalo, cuéntalo. Me he perdido el puto eructo, hijo de puto. Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Pues no me acuerdo de donde veníamos. Escucha. Bueno, me quedé en tu casa un día. Fue un día que me quedé en casa de chincheto, ¿vale? Y justo antes de entrar al portal, pues yo, yo, pues me eché un eructito. ¿Sabes? Un eructito. Pues un... ¡Vamos, chincheto! ¿Sabéis? Y chincheto, en su amplia sabiduría, dijo, tío, por favor, que esté en mi portal y yo aquí mis vecinos y no sé qué y tal. Tío. Tío. Vale, vale, tío. Lo siento, joder. Yo que sé. Lo siento. Perdóname. Bueno, pues ya vamos al ascensor. Y en el momento que se está abriendo la puerta del ascensor, el hijo puto del chincheto, pues no tiene otro nombre. El hijo puto del chincheto se tiene un eructazo. ¿Sabes? Que temblaron las paredes del edificio. ¿Sabes? Y en ese momento salió un vecino ascensor. Y el cabrazo del chincheto dice, vaya, hemos tenido periodo de mercancía. El señor de la reputación. 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 Si hay que hacer el salto. Pues el otro día, eh... ¿Qué salto? Hay que saltar para el lib estratos. No, pero desde arriba del todo. ¡Jajajaja! ¡Pero por qué! Heheheheh. Escucha, está haciendo aquí... Desde arriba del todo y subimos... Subi- Toma! mimiake jajajajajajajajajajaj Baja, en serio, baja Baja rápido No, en serio No, por favor Ojo, ojo Mira la flecha Ahí va Por favor, dejadme en paz Guarda la ballesta Hijo de puta Bueno, pero se ha quedado arriba Ahora te quedas ahí arriba descansando un poquito Tío, me has disparado dos Una hora inconsciente Estoy jugando, ¿vale? Pero me parece tío Que la curva de dificultad Es demasiado Para que sea divertido No, es que este juego no es divertido Este juego es de sufrir Claro, es que yo para eso Para sufrir No, no, no estamos sufriendo No estamos sufriendo Don Nacho Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Don Nacho Suscríbete YEEHA YEEHA Suscríbete Suscríbete